¿Ninguno es repetidor conmigo? ¿No? ¿Sí? En San Carlos. ¡Qué bueno! Regresó, eso es bueno, eso es un buen punto. Bueno, yo soy Estrella Burgos, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tenemos un área de divulgación de la ciencia. Yo dirijo desde hace una cantidad de años enorme esta revista, como ves, a lo mejor alguien la conoce, ¿sí? Es que luego voy a hacer un anuncio, no se crean que todo es gratis, no. Estos son los números recientes de la revista. Pero hoy no les voy a hablar de la revista, les voy a hablar de qué es la ciencia y qué no es ciencia. Y bueno, quisiera apurarme para darles tiempo a ustedes de participar. O si prefieren, pues me interrumpen cuando quieran. ¿No? Si tuviéramos más tiempo, les pediría a todos que escribieran qué piensan ustedes qué es ciencia y luego revisaran lo que escribieron al final de la charla, a ver si algo cambió. ¿No? Pero como no tenemos mucho tiempo, entonces los voy a atacar directamente. Bueno, vamos a empezar por qué no es, si les parece bien. Bueno, no es todopoderosa. Es una pena, porque a mí me encantaría que existiera la nave Enterprise de Star Trek, ¿no? Que puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Pero no es todopoderosa. Sí puede hacer muchas cosas, pero no todas. Ese es un punto importante. Otro es que tampoco es incuestionable y tampoco es infalible. Claro que es cuestionable, ¿no? En el fondo de la actitud científica está el cuestionamiento, el pedir evidencia, el ser escéptico, el dudar de todo, el decir, a ver, dices lo que dices, qué evidencia tienes. Y desde luego, claro que no es infalible, ¿no? Pues hace lo mejor que puede, pero se equivoca. Se equivoca y tiene que revisar y tiene que replantear las cosas, muy a menudo. Tampoco es inaccesible. Bueno, no, pues no existiríamos los divulgadores de la ciencia si esto fuera cierto, ¿no? Claro que es accesible para las personas que no se dedican a hacer ciencia o para las personas que no trabajan en otra disciplina científica, pues esa tampoco es inaccesible. Y tampoco da verdades absolutas. Trata, trata de llegar a la verdad, pero bueno, eso es un ideal. Se trata de llegar a la verdad. Se intenta, con mayor o menor fortuna. Lo mismo que en el periodismo, ¿no? El periodista se supone que tiene que llegar a la verdad, pues el que es honesto y dedicado, igual que el científico que es honesto y dedicado, pues eso quiere. Pero no hay verdades absolutas en la ciencia. Hay acercamientos, digamos, a cómo funciona el mundo real, ¿no? Y desde luego no toda es de bata blanca, ¿no? Porque si no, entonces ya sacaríamos a los astrónomos del área, menos a los que hacen espejos, esas cosas, pero esos más bien hacen instrumentación y desarrollan tecnologías para la observación. Todavía si ustedes ven en Google y ponen científico, les va a salir. Bata blanca, pelos parados, ¿no? Ya cada vez salen más mujeres, que sí van peinaditas, pero la bata blanca es, y siempre le salen equipos de química. Matrás, que son muy bonitos, pero no reflejan realmente la diversidad que hay en la ciencia. Bueno, y tampoco es exclusiva de gentes con una inteligencia superior, ¿no? Bueno, yo personalmente sí creo que Stephen Hawking tiene una inteligencia superior, pero esa es mi opinión, nada más. Pero no es exclusiva. Esto lo repito mucho en estos congresos, porque parece ser que cuando educamos sobre ciencia, por una cosa histórica quizá, o por cómo aprendimos nosotros, tendemos a enfatizar, a hacer mucho énfasis en Marie Curie, en Albert Einstein, en todos estos que son como estatuas, ¿no? Los supergenios. Y independientemente si fueron o no genios, que está por discutirse, no permitimos que los estudiantes se relacionen con ellos, o se identifiquen con ellos, ¿no? Entonces, hay mucha insistencia ahora en varios países en que, al enseñar ciencias, tratemos de quitar esa imagen, ¿no? Y de darles a los estudiantes la idea de que ellos también pueden, ¿no? Que por supuesto también pueden. Tendemos a adorar al genio, y está bien, ¿no? Si es muy trabajador, pero lo que hacemos es alejar mucho a los estudiantes de la posibilidad de convertirse ellos mismos en científicos. Y lo mismo ha pasado con las niñas, ¿no? O sea, durante mucho tiempo hemos dado una imagen de la ciencia como casi un mundo exclusivamente masculino, y especialmente en las áreas de ingeniería, matemáticas, física, las áreas STEM, ¿no? Entonces, no, Hawking, yo te adoro, pero no solamente tú puedes hacer ciencia. Bueno, y tampoco es esto. Aunque hace rato lo estaba dudando, un poco. Decía, bueno, si hubieran existido esas brujas de caricatura, bueno, pues trabajaban por ensayo y error, ¿no? Más o menos llevaban un registro de que ponían patas de rana, huevos de no sé qué, ramitas de no sé cuánto, y le hacían así. Y bueno, habrán matado a varios, pero sí registraron sus resultados. Y algunos, pues, les habrán ayudado, ¿no? Entonces, sí, me voy a disculpar un poco con las brujas, porque las he considerado muy mal últimamente. Pero bueno, eso no es hacer ciencia tampoco. Tampoco es esto, por supuesto, ¿no? Este es de un periódico de aquí, de una vez que vine. Me encantó. La mujer con tres cerebros, y es una superdotada. Pues claro, tiene tres cerebros, ¿no? Y este es mejor. El bebé boxeador, su madre no puede con él. Bueno, pues, esto es como la sección de humor, ¿no? Del periódico, o sea, pero no puede ser eso, ciencia, ¿no? Y esta idea de que por tener más de una cosa funcionas mejor, pues no. Si tienes tres cerebros, probablemente no sobrevives mucho tiempo, ¿no? Yo pensaría, ¿no? Bueno, y tampoco las imágenes típicas, ¿no? Ese es el científico loco, pero punk, ¿no? De ahora, lo han modernizado un poco. Bueno, yo las pongo porque me gustan a mí esta serie, es mucho, y me divierto mucho. Pero son, esta es una comedia, ¿no? Muy bien hecha, muy divertida, pero eso tampoco refleja mucho. Ahí no tanto la ciencia, porque la verdad es que parece ser que todo el contenido científico de esta serie es correcto y está muy bien revisado. Ahora, no se entiende mucho, están de acuerdo conmigo, ¿no? Lo que no es correcto quizá es presentar a los científicos como estos personajes inadaptados, ¿no? Porque incluso esta, que ya no me acuerdo cómo se llama, esta que es como, que trabaja en una farmacéutica y hace como investigación de fármaco, pues también es muy neuras, ¿no? O sea, de pronto se vuelven un monstruo, se enoja muchísimo, es así toda bonita y de pronto es una cosa, pero es una comedia y se vale, ¿no? O esta que es neurocientífica, que lo es en la realidad también, aunque es un poco, tiene ideas un poco raras. O sea, se nos está pasando al otro lado. Ella como persona, como científica, no como el personaje, ¿no? Pero también, ¿no? Es una chica superlista, horrorosa, que lleva las faldas más feas del mundo, ¿no? Yo estoy esperando todavía el capítulo donde van a poner bonita a Amy. ¿No? Así, le van a quitar los lentes, la van a peinar, la van a poner bien vestida y va a ser guapísima, ¿no? No ha pasado, ¿verdad? Entonces, tampoco eso es la ciencia. Incluso esta tampoco, se parece más, ¿no? Ya no sé si todavía pasa la ciencia forense, ¿no? Claro, es que la ciencia de televisión nunca puede ser realmente la ciencia, porque siempre tienen que encontrar la respuesta, ¿no? Y no hay, ¿no? Y luego siempre son todos guapos y guapas, ¿no? Y bueno, en general sí se llevan bien, lo cual más o menos pasa, ¿no? Bueno, y en esta serie en particular, según me dijo uno que, en una charla de uno que asesora científicamente a la serie, pues también la idea del tiempo que llevan los estudios y lo que puedes averiguar del pedacito, de pelito, de la alfombra, no es tanto, ¿no? Y los laboratorios estos no procesan el ADN tan rápido, ni nada, ¿no? O sea, ellos quisieran, pero no. Pero bueno, aquí por lo menos sí se trata de buscar evidencia. Y luego esta que ya no existe, que es House, yo me pregunto, yo tengo una pregunta científica, porque sí se puede contestar, es, ¿por qué nos gusta House, que es una persona tan horrible? ¿No? Es un maltratador, califica como un maltratador, como, no, no, es una gente muy, que casi que disfruta con el sufrimiento ajeno, ¿no? Pero bueno, aquí también, pues es todo ensayo y error, que así pasa muchas veces, ¿no? Ya cuando ya casi mata al paciente, entonces se va, juega boliche y dice, y regresa corriendo, bueno, con el bastón, y ya lo salva, porque le duele la pierna, ¿no? Bueno, eso tampoco es cierto, ¿no? El momento eureka del foco prendido, pues no funciona mucho así, ¿no? O sea, digo, claro que ya sabe mucho del caso, ¿no? Y el momento eureka llega, pues cuando estás preparado, ¿no? Para reconocerlo. Y como es una serie, pues siempre le tiene que atinar. Hasta donde yo sé, House nunca mató a ningún paciente, en la serie, no sé. Sí mató a uno. Y bajó el rating, ¿no? La audiencia. Mucho, ¿no? ¿Cómo? Es verdad. Mató a un dictador, sí, ya me acordé. Sí, es verdad. No me voy a exponer aquí dando mi opinión sobre eso. No, me dio bastante gusto que se hiciera el genocida. Pero bueno, tampoco es eso, ¿no? Del momento iluminado. Y también que aquí repite como un poco el estereotipo de que hay que sufrir a morir, ¿no? Por la ciencia. Y aguantarte un neuroticazo como House, ¿no? Que te maltrate, porque si no, no tiene valor. No, tampoco. Digo, sí hay gente así, pero sí las hay. Pero no es la, desde luego que no es la, lo más común, ¿no? Entonces, todo eso no es la ciencia, a menos que ustedes piensen otra cosa y me convenzan. Hola. Entonces, ¿qué sí es? La ciencia es esto. No, no es cierto. Claro que no. Como la magia, pero no, claro que no. Pero me gustó esta caricatura. Esta caricatura es de un curso de periodismo científico que hizo la Federación Mundial de Periodistas Científicos y un sitio de noticias y eso que se llama SciDev. Y hay una traducción del curso en español. Si a alguien le interesa, después le doy los datos. Pero me pareció muy simpática la caricatura. Pero la verdad es que sí, la ciencia es como la magia cuando no hablas del proceso de la ciencia. Parece magia, ¿no? Por eso hay que hablar siempre del proceso. Pero eso lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, aquí ya tuve problemas con las imágenes porque no teníamos internet aquí. Entonces, las he reciclado de otras presentaciones. Entonces, va a haber menos. Pero bueno, les recomiendo muchísimo este sitio, Understanding Science. No se ha actualizado en términos gráficos. O sea, se ve viejito el sitio. Es la séptima maravilla para los educadores. Está en inglés. Deberíamos realmente tenerlo en español. Tiene muchos planes para que armen sus clases desde chiquititos hasta antes de la universidad. Y sobre todo, y tiene, bueno, tiene muchos ejercicios, pero sobre todo tiene un planteamiento que es el que a mí más me ha gustado para compartir de qué es la ciencia. Porque es muy claro. Es muy claro lo que dice este sitio, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer punto, ¿no? Es un cuerpo de conocimiento, o sea, todo lo que ya sabemos del mundo natural, o creemos que sabemos hasta ahorita, pero también es un proceso de cómo adquirimos el conocimiento. Y si bien es importante el resultado, claro, es muy importante, pero sí, esa es la parte que si no damos hace que la ciencia parezca magia. Y eso no lo dije, no lo digo yo, ni lo dice la Federación de Periodistas Científicos, lo dice mucha gente y uno que lo decía mucho era Humberto Eco, ¿no? Este novelista y filósofo que perdimos hace no mucho, ¿no? Decía, es que si no hablas del proceso, la ciencia parece magia, ¿no? Descubrieron no sé qué cosas, ¿no? Ah, pues son como los magos, parece que se los sacaron del sombrero, ¿no? Y eso crea muchos problemas en la escuela, en el aprendizaje y en el entendimiento de qué es la ciencia y también por qué no te da el sentido de la ciencia, ¿no? ¿Para qué? Cómo se inserta en un montón de ámbitos donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros hacemos cosas. Y a mí esta me gusta mucho de ellos, ¿no? Una manera de descubrir qué hay en el universo y cómo funciona, cómo funcionaba, quizá, y cómo es probable que funcione en el futuro. O sea, el conocimiento científico puede predecir, ¿no? No solamente un eclipse, ¿no? Sino muchas otras cosas. O con una altísima probabilidad, ¿no? Por ejemplo, es altamente probable que mañana salga el sol, ¿no? Y si no sale, bueno, o sea, ¿y a quién sabe qué? No, ya no sabemos nada. Hay otras cosas que tienen, ¿no? Un rango de incertidumbre, digamos, mayor, ¿no? Pero esta cualidad de la ciencia de predecir es importantísima. Entonces, yo les voy a pedir un día que no tengan nada que hacer y estén de ociosos, pero con sus alumnos lo pueden hacer. Bueno, siempre hablamos de que el horóscopo no es científico. No, no es científico. Pero valdría la pena darles la evidencia, ¿no? Entonces, me ocurrió, no lo he hecho, pero se lo sugiero, comparar lo que dicen los horóscopos de distintos medios del mismo día para el mismo signo y vamos a ver si son compatibles, ¿no? A lo mejor sí, porque los horóscopos se hacen así como muy vagos, ¿no? Entonces, realmente no es muy difícil que uno diga, pues sí, yo ahí tengo en mi teléfono una app, ¿no? Y estoy haciendo esto, pero nada más tengo una y la verdad es que ya para esas alturas yo debería ser. está rejuvenecida a 20 años, famosa y rica y no ha pasado, como pueden ver, ¿no? Pero ya después de, ¿no? Pero ese es un ejercicio que podemos hacer, o sea, la capacidad predictiva es totalmente diferente, ¿no? O sea, la ciencia puede predecir que si tienes cierta bacteria, digamos que en general, a menos que tengas otras enfermedades concurrentes o una situación particular, pero sí que tienes cierta bacteria y te doy este antibiótico, pues con una alta probabilidad te voy a curar, siempre y cuando esté todo lo demás controlado, ¿no? La ciencia puede predecir eso y la verdad es que no hay otra cosa que pueda predecir las cosas como las predice la ciencia, no la hay, no la hay, no es una cuestión de gustos, ¿no? Es que así es como está el asunto, ¿no? Ahora, es útil, a mí me gusta, de cada punto se puede decir mucho, ¿no? A mí me gusta también abordar este de que es útil porque no, no, me gustaría hablar un poco más de, es útil, claro, es útil, aplicamos el conocimiento, desarrollamos fármacos, podemos curar enfermedades, hacemos vacunas, ponemos naves en el espacio, ¿no? Claramente, el conocimiento se puede aplicar a muchas cosas y eso ha cambiado mucho nuestro mundo, generalmente para bien, pero a veces también para muy mal, ¿no? Como es en el caso de las armas, pero yo creo que es útil en otro sentido también y que tendríamos que reivindicarlo, mi colega Martín Bonfil que anda por aquí, él tiene una columna en un periódico en México que se llama La ciencia por gusto, ¿no? Este, es la ciencia por gusto, ¿no? Pero es un gusto que se relaciona como con esta cuestión inherente al ser humano de la curiosidad. Tenemos curiosidad, tenemos curiosidad de saber de dónde venimos, tenemos curiosidad de saber qué le va a pasar a nuestro planeta, tenemos curiosidad de saber qué hay en el universo. A ver, ¿y eso qué problema nacional resuelve, díganme? Pues ninguno, ¿no? El conocimiento de por sí no resuelve ningún problema, nada más está ahí para ser usado para resolver los problemas, ¿no? Por sí solo no los resuelve. Sin embargo, la astronomía es una de las disciplinas que más le interesan a la gente, que más le gustan, que más busca, ¿por qué? ¿Por qué? Si en teoría no sirve para nada. Bueno, claro que sirve, porque nos da una enorme satisfacción saber esas cosas. Enorme. Y ya mejora nuestra calidad de vida, esa satisfacción. Ese momento de entendí algo, comprendí algo, ya pude poner una pieza en su lugar. aunque no me dé de comer mejor ni me suban el sueldo. ¿Qué pasó? Ya llegaron los gremlins a desmentirme. Aunque no me sirva utilitariamente de esa manera, sirve mucho para mi bienestar y el de la gente que me rodea. Me da alegría. O sea, el conocimiento, hay un libro muy bonito que se llama El gozo del saber. Creo que se llama de Jorge Backensberg. Tú, Eduardo, no sé si lo habrás leído. Es todo. Jorge Backensberg dirigía el Museo de Ciencias La Caixa en Barcelona y él reivindica mucho eso, el gozo de conocer. Y yo también lo reivindico mucho porque una vez que lo sientes, que sientes, es un placer distinto de otros placeres. es incomparable, no tiene otro equivalente en ninguna parte, ¿no? Y da una gran satisfacción. Y ya, pues la gran satisfacción si quieren, después vemos los neurólogos y todas las neurotransmisores que producimos y la dopamina y eso no importa. El chiste es que estamos felices. Entonces, yo reivindico mucho que la ciencia también es útil en ese sentido y que es muy importante preservar eso porque al final yo creo que en la enseñanza, tanto la formal que ustedes hacen como la informal que hacemos los divulgadores, ese es un punto muy, muy importante. A veces a la gente no le interesa demasiado si eso va a servir ese conocimiento para reciclar todas las latas de Guanacaste. Bueno, pues habrá quien sí le importe, es algo muy importante, pero no a todo el mundo le parece así fascinante, ¿no? Pero entender, entender el universo, lo que nos rodea desde la escala más pequeña hasta la más grande, da una satisfacción muy grande. A veces también da angustia, ¿no? Yo tengo angustias cósmicas, ¿no? A mí sí me angustia, ¿no? Que si el universo, ¿qué va a pasar? Sí, porque se está acelerando la expansión del universo, sí, sí me quita el sueño, honestamente, la verdad que sí. Y sobre todo me angustia en no vivir lo suficiente como para ver que encuentran algo extraterrestre, ¿no? Aunque sea una bacteria. Bueno, sí espero más, la verdad, pero aunque sea una bacteria, ¿no? Pero creo que hay que reivindicar esa parte de la utilidad también, ¿no? Y bueno, por supuesto, la ciencia genera conocimiento confiable porque tiene una manera, bueno, tiene muchas maneras de generar conocimiento, no una, pero digamos que todas comparten una visión científica de las cosas y que se basa en plantear preguntas y proponer maneras de buscar las respuestas y de saber si esas respuestas resisten la comparación con la realidad, ¿no? Eso, funciona con nuevas ideas que se pueden poner a prueba. Es que esa es la clave, ¿no? Uno no se puede levantar en la mañana y decir, no, ya sé cómo predecir un terremoto, ¿no? Pues no, o sea, a ver, a ver, ¿cómo? Vamos a ver dónde está la evidencia y lo digo porque en la revista nos llegan a veces, en todas las publicaciones para eso, cartas de gente muy bien intencionada que está segura que ya tiene la teoría para predecir los terremotos. Pero claro, el mundo científico es muy rígido, es muy cerrado, es muy no sé qué, ¿no? Entonces, pues no, su super teoría nunca va a ser aceptada porque así son los científicos. No, bueno, pues que le entren al asunto y que entonces muestren la evidencia, ¿no? Y tenemos que hablar entonces aquí un poquito de cómo se valida eso, ¿no? ¿Por qué yo no nomás puedo decir pues ya sé cómo, ¿no? Pues no, lo tengo que probar y lo tengo que probar a satisfacción, digamos, de mucha gente, ¿no? Eso es algo muy importante. Bueno, y ustedes no saben lo que es la revisión por pares o entre iguales, cómo se, pues el conocimiento científico, ya que tienes algún resultado, pues tus instituciones te exigen que hagas un artículo especializado y que trates de que te lo publiquen en alguna revista indexada en inglés, ¿no? Porque eso queda más puntos y eso, bueno, así es. Y pues teóricamente vas a tener unos árbitros muy capaces que van a revisar lo que hiciste sin saber quién eres o quién es tu grupo y van a decir ¿esto estuvo bien hecho o no? Y si no estuvo bien hecho a lo mejor muchas veces te pueden decir pues repita esto, repita este experimento o haga no sé qué, ¿no? Y bueno, ya si lo haces y todo, pues ya te lo publican, ¿no? O sea, hay otros que son tus pares que están revisando tu trabajo. Entonces, cuando el sistema funciona bien, pues funciona bastante bien, ¿no? Y cuando estamos hablando de cuestiones experimentales, pues digo, lo ideal es que alguien vaya y haga el experimento y en las mismas condiciones que tú ya obtengas los mismos resultados, ¿no? Lamentablemente cada vez se hace menos eso porque lo que se premia en la academia son los éxitos, ¿no? O sea, si uno llega y dice pues hice todo esto y no encontré nada, pues no le gusta al director del instituto, pero eso es muy importante también y debería publicarse más, ¿no? Yo digo que es como cuando tienes una hoja de papel y está dividida en formas y tú unas las rayas con un lápiz o con un color y dejas áreas sin rayar, o sea, sin colorear y entonces estás marcando por dónde puede ir el camino y mejor en dónde ya no y le estás ahorrando mucho tiempo y dinero y esfuerzo a mucha gente. Le dices, bueno, yo ya seguí este camino y este, no, mejor vete para allá, ¿no? Yo creo que debería valer lo mismo, pero bueno. El caso es que se tienen que poner a prueba, el caso es que unos otros expertos tienen que revisar lo que hiciste, pues cosa que no se puede decir desde luego de las pseudociencias, por eso son pseudociencias. Yo no me voy a meter en eso porque Martín va a dar una charla muy bonita de eso y lo hace mucho mejor que yo. Entonces busquen a Martín Monfil por ahí porque da una charla muy, muy bonita de pseudociencias y charlatanería. Bueno, ¿cómo voy? ¿De tiempo? Ya se me acabó. ¿Eh? Diez y medio. Uf, bueno. Les quería poner un ejemplo de esta cuestión de la evidencia. Yo no soy física, así que cualquier perdónen un poco si no es muy exacto, pero voy a tratar. Esto tiene que ver con los, les voy a hablar de los eclipses, obviamente. Bueno, no sé si tan obviamente. El caso es que, o sea, ahí está en, bueno, ya todo mundo piensa que nació famoso, ¿no? O sea, pero no, no nació famoso, la verdad, trabajó muy duro para poder publicar sus planteamientos y luego para poner a prueba sus teorías. Para que se pusieran a prueba. Entonces, bueno, a la gente le sorprende saber que Einstein no le dieron el Nobel por la teoría de la relatividad, sino por una cosa que se llama efecto fotoeléctrico, cómo la luz produce electricidad. En 1915, Einstein publica su teoría de la relatividad general, ya tenía una de la relatividad especial, y la teoría de la relatividad general es una teoría, una nueva teoría sobre la gravedad, que es diferente de la teoría de Newton. Bueno, pues la publica y claro, un buen científico necesita decir cómo podría ponerse a prueba eso, para saber si es así. Ahorita, por ejemplo, tienen un grave problema los que hacen esta cosa de las supercuerdas, que es una teoría que tiene que ver con el origen del universo y las primeras partículas, porque realmente no han encontrado cómo podría probarse eso. Quizá en el gran colisionador este que está en Suiza, pero no saben dónde manejan partículas subatómicas. Pero Einstein sí les dijo, porque una buena teoría tiene que hacer muchas predicciones. Entonces, una manera de saber si sirve, pues es ver si las predicciones se cumplen, ¿no? Entonces, de manera así muy rudimentaria, la teoría de la relatividad general dice, o sea, cambia la fuerza de gravedad, ya no es como la concebía Newton, sino que ahora él dice que existe una entidad que es el espacio-tiempo, o sea, él tiene cuatro dimensiones, no tres, mete el tiempo como otra dimensión, y el espacio-tiempo sufre una curvatura cuando hay una masa, ¿no? Eso es básicamente lo que dice con respecto a la… ¿y cómo podíamos poner a prueba eso? Pues bueno, la luz viene de las estrellas y de… ¿no? Salen todas las direcciones y una parte pues pasa por acá, ¿no? En nuestras cercanías. Entonces, pues en teoría tendría que la luz de las estrellas que nosotros podemos ver desde la Tierra, como está el Sol y es una mazota, pues ejerce, ¿no? O sea, hace que se curve el espacio-tiempo, entonces la luz tendría que verse diferente. Eso es lo que dice Einstein, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo puedes ver? Pues solamente en un eclipse, ¿no? No se puede ver en ningún otro momento, porque en un eclipse es cuando tienes ahí al Sol y viene la luz de esas estrellas y en teoría pues tendría que desviarse, ¿no? Eso lo pudieron hacer el… Hubo… Eso fue en 1915 que él publica eso, hasta 1919 había un eclipse total de Sol y Eddington, que es el señor del medio, y Dyson, ellos dijeron, bueno, pues vamos a ver si es cierto lo que dice Einstein y organizaron dos grupos, uno en África y otro en no sé dónde, ¿no? ¿Limera? Creo que fuera… Sí, ya no me acuerdo en dónde y luego además tuvieron un montón de problemas porque creo que sí hubo un eclipse total antes y les fue fatal y perdieron las cosas, o sea, no era fácil andar observando eclipses en aquellos tiempos, ¿no? Y esto, bueno, es un poco lo que dice la teoría, ¿no? O sea, la posición real de una estrella es esta y esta es la que tú ves por este efecto de curvatura que ejerce la masa, ¿no? Mientras más lejos estás de esa masa, pues es menor esa diferencia entre lo aparente y lo que realmente en dónde está, ¿no? Y efectivamente cada vez que hay un eclipse total de sol, cada vez lo miden, es como un deporte ya, ¿no? Vamos a medir, sí, es cierto, y siempre sale, siempre sale, lo hicieron ahora, en el último, que fue hace muy poquito, tenía, yo había puesto, no, ya no puse la foto del eclipse, pues sí la tenía, pero es que la verdad yo no veía nada, aunque, aunque Tammy, you saw some spots on the eclipse picture, you remember that, sí, bueno, pero ahí está en el sitio de understanding science, o sea, en aquel tiempo, estas placas que sacaban no se crean, no, no era dificilísimo de interpretar y luego tenían que controlar muchas variables, porque los telescopios no eran muy grandes en aquel entonces y había una variación, o sea, la temperatura dilataba o contraía los espejos, por ejemplo, y esas tenían que ser observaciones muy precisas, o la humedad, todo eso podía alterar, entonces por eso se necesitaba hacer varias, no nada más una, sino en varios lugares y además el equipo tenía que ser de preferencia el mismo, pero no siempre podía ser, era realmente muy difícil, pero entonces cuando se sabe que Eddington y Dyson encontraron que sí era cierta esa predicción de Einstein, ahí es donde Einstein se hizo famoso, no antes, ahí se hizo mega famoso, claro que no fue instantáneo, empezó, ¿no?, como una ola, pero fue por eso, porque se comprobó esa predicción, no porque fuera simpático y tuviera el pelo blanco y bonachón y tocar el violín y fuera muy listo, no, sino porque se comprobó, esa predicción resultó que sí era cierta, bueno, esa es la ciencia de adeberas, ¿no?, la que hace esas cosas, la que puede decir, a ver, ya lo pensé muy bien, esto debería ser así, lo propongo así, pero para ponerlo a prueba hay que hacer esto y a ver qué pasa, ¿no? Sí debo decir, yo no estoy segura, porque luego hay muchas leyendas urbanas de los grandes científicos, pero se supone que Einstein, cuando le dijeron, ¿y qué tal que Eddington y Dyson no hubieran encontrado eso? ¿Qué hubiera dicho usted? Dicen, Einstein dijo, no, pues hubiera sentido pena por el señor, porque mi teoría está bien, ¿quién sabe?, el señor, ¿no? Yo no sé si dijo eso o no, pero él estaba muy seguro, pero de todas maneras se tenía que poner a prueba, ¿no? Y esa es la gran diferencia, ¿no? Ya me voy a apurar. Bueno, y obviamente la ciencia no termina, hubo un periodista científico que escribió un libro hace unos años, Paul Horgan, que se llamaba El fin de la ciencia. Dije, no hombre, ya me quedé sin trabajo, ¿no? ¿Cómo que El fin de la ciencia? Pues no, claro que no. O sea, y además hay un caso en la historia que a finales del siglo XIX, pues bueno, la física tenía esta cosa muy bonita de que ella tenía todo súper acomodado, podía explicar todo, muy bien, en el mundo de la física. Y luego aparecen unos fenómenos que desafían esas teorías y surge la teoría de la física cuántica, ¿no? Porque empiezan a hacer unas observaciones que no se pueden explicar. Cuando yo sé algo que no puedo explicar, pues tengo que ver cómo le hago y tengo que construir una teoría para explicarlo y que además haga predicciones, ¿no? y entonces la física cuántica viene a crear ahí un sisma. Entonces, ¿cuál fin de la ciencia? Y la gente que dice, no es que ya se va a acabar, pues mejor que se cuide, ¿por qué no? O sea, porque claro, mientras mejoramos nuestras metodologías de investigación, tenemos nuevos instrumentos que pueden hacer más cosas y con más precisión, pues pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Ahora, aquí me ha tocado dar una charla sobre telescopios gigantes que son mi nuevo amor, unos que están construyendo, que se van a tardar todavía un rato, pero ahí van, ¿no? Que son terrestres, que van a estar en Chile y en en Hawái, creo que ya no, porque ya hubo problemas, creo que van a estar en Canarias, ya no estoy segura, en Canarias, ¿no? Pero son enormes, son telescopios como estadios de fútbol, con unos espejos que reflejan la luz y luego la dirigen a donde hay que dirigirla para analizarla, gigantescos. Entonces yo digo, ¿qué van a encontrar ahí? ¿Y qué tantas cosas de lo que está establecido van a cuestionar? Y como vivimos también ahora en esta cosa, en este ruidero informativo del internet y de las noticias falsas y de la posverdad, háganme el favor, la posverdad, o sea, ¿cuál posverdad que inventó el señor Trump? Entonces como que nos perdemos de estas cosas, ¿no? y de repente te das cuenta que se reportaron unos resultados ya muy confirmados que son una cosa extraordinaria. O sea, imagínense a alguien en los años 50, alguien a principios del siglo XX, o sea, la cantidad de cosas que pasan cuando nosotros estamos aquí, somos testigos y a veces ni nos damos cuenta y es extraordinario lo que está pasando, es una maravilla, de veras es tener suerte vivir en esta época en ese sentido, ¿no? de cómo ha avanzado el conocimiento, ya me voy a apurar antes que me saquen. Bueno, sí es la herramienta más eficaz que tenemos para conocer la naturaleza, de verdad no hay otra, ¿no? O sea, la cosa de las brujas pues habrá funcionado en su día, ¿no? Pero ahora por fortuna lo podemos hacer mejor, ¿no? Y otra cosa que es muy importante es que ya la ciencia es global, ¿no? Ya no es este la boasie en su laboratorio o quién sabe quién, ¿no? No, pues ya son equipos de muchas personas con recursos de muchas instituciones y ya si quieres hacer una contribución pues te tienes que integrar a esos equipos, ¿no? Y bueno, y en contra de lo que puse antes, ¿no? De que la ciencia la hacían los genios, pues la hace gente como nosotros. Esta es una foto creo que de aquí, de la vez pasada que fue el congreso en Libra. Se pusieron felices cuando vieron su foto, no se reconoce nadie. Ah, fue en San Carlos. Sí, sí, fue en San Carlos. Sí, sí, gracias. ¿Yo qué haría sin ti? Bueno, pues es lo que les quería contar y ahora si quieren unas preguntitas, tenemos unos minutos antes de que vengan a corrernos. Cinco. A ver. Sí. Sí. Muy bien. Sin embargo, también hay que acercarse en muchas herramientas pues a los carácteres que está así. clases y también a ver, estoy en su parte para que se diga la verdad. Recuerda. Quiero decir, los fraudes también aprenden, de la gente que se dedica a hacer fraudes también aprende de la ciencia y yo sé que ahora hay revistas especializadas de pseudociencias y también tienen pares externos que revisan sus artículos para darles ese peso, esas características que tiene la ciencia y entonces eso confunde más a la gente cuando le dicen ah no, este es experto y sobre todo también cuando uno enciende el televisor y ve programas en las que hay expertos, supuestos expertos reconocidos en pseudociencias y que hablan de sus hallazgos y se les da toda la legitimidad y toda la importancia que tiene eso que detrás de eso en realidad es muy poco entonces los medios no ayudan a veces los periodistas tampoco tienen mucho criterio y uno se da cuenta que lo que está detrás de los canales de televisión que promueven ese tipo de programas es el interés comercial porque hay gente que lo va a consumir nada más y no porque le interese el conocimiento Hay estas cosas de pseudociencias que tratan de parecer ciencias y no lo son pero también hay publicaciones especializadas que su único fin es obtener dinero y entonces invitan a los científicos publique con nosotros páguenos no sé cuánto vamos a hacer una revisión arbitraria que no hacen o sea son como falsas digamos es un problema es un problema y da para mucha discusión bueno y también con todo esto otra cosa que es muy interesante que tiene que ver totalmente con el mundo de la ciencia y es cuántas cosas creemos que no son verdad porque la ciencia aún no tiene cómo probarlas verdad y ahí a veces el lenguaje que se maneja hay que ser cuidadoso porque una cosa es que algo sea imposible y otra cosa es que no se haya podido pasar no se haya podido probar todavía uno un dato que a mí me llamó muchísimo la atención era aquel famoso que caló tanto en la sociedad que caló tanto en la sociedad que todavía lo seguimos repitiendo y que es que el ser humano solo utiliza el 10% de su cerebro y resulta que lo utilizamos todo pero no teníamos los aparatos para medir cuando lo estábamos utilizando todo verdad y entonces la gente hasta hoy sigue diciendo es que sí solo el 10% y hay mucho por desarrollar sí hay mucho por desarrollar pero no era que no lo usábamos era que no teníamos cómo evidenciar que lo estábamos usando y así con muchísimas cosas cosas inclusive muchísimo más cotidianas cosas que decían las abuelitas y decían ay no eso es cierto y tal vez los doctores hasta regañaban a las mamás como que la sopa de pollo ayudaba a curar la gripe y ahora resulta que hacen un experimento y resulta que sí que la grasa de pollo en combinación con las medicinas de yo no sé qué vegetales efectivamente ayudan a sanar la gripe y todo este tipo de cosas verdad que también hay que tener mucho cuidado con la actitud que uno tiene hacia el conocimiento empírico cuando es eso justamente conocimiento empírico y cuando algo de verdad ya se ha comprobado que definitivamente no es cierto y cuando es simplemente que la ciencia no lo ha logrado probar todavía ¿Alguien más? Sí Un, dos, tres Tres ¿Podemos? Sí, muchas gracias Gracias Su charla a mí me gustó un montón por una cosa yo escribo física y cuando usted lo despeinaba y yo dije cuando yo entré se me hizo muy difícil romper con ese estereotipo no habían mis compañeras eran compañeros no tenía compañeras mujeres y cuando entré y cuando entré a estudiar educación dije esto es lo que quiero cambiar quiero que simple y sencillamente todo el mundo sepa que puede hacer ciencia que cada día hacemos ciencia y que no está basado en lo que vemos en la televisión entonces ese ha sido como mi lema siempre digamos de en el momento que ya termine de graduarme poder entender y enseñarle a mis alumnos que simple y sencillamente ellos están capacitados y que desde pequeños nosotros tenemos esa esencia de descubrir de nosotros indagar y siempre buscar una respuesta y uno como docente también entender que exactamente a mí me gusta eso mucho que usted dijo el fin de la ciencia entender nosotros porque a veces se nos olvida que es ah bueno tenga la formulita de Newton y esto es lo que es y punto y nunca les dan el derecho de como indagar y decir y porque es así y porque no es de esta manera entonces digamos su charla me encantó porque le hace recordar a uno que uno tiene que siempre tener la mente abierta y darse cuenta que para todo siempre puede haber un pero y como poder cubrir con ello muchas gracias ¿alguien más por ahí? ya se tienen que ir yo sé tienen que correr no nada más me gustaría decir que es que ese comentario es muy importante el que el que los jóvenes sepan que uno puede hacer preguntas sobre el mundo natural digo el mundo social también pero ya es más complicado creo yo ¿no? abordarlo aquí pero que puedes hacerte una pregunta y hay y puedes buscar maneras de responder esa pregunta ¿no? digo a veces la responderás a veces no y aunque la respondas pues tendrás que este validar eso pero es que eso es lo que es increíble como y los niños lo que tienen es que no dan por hechos las cosas ¿no? preguntan y preguntan hasta que dices ya ¿no? ya niño ya pero es muy importante que nosotros sigamos preguntando así ¿no? o sea porque damos ¿no? como que las realidades horribles decimos pues así son ¿no? como casi que como castigo divino la violencia ¿por qué la violencia? pues sí a ver ¿por qué la violencia? a ver vamos a investigar ¿por qué la violencia? ¿qué nos pueden decir las ciencias de la violencia? porque si nos pueden decir algo entonces podemos prevenir ¿no? pero no dar las cosas como porque pues ya no hay nada que hacer ¿no? bueno y en México por ejemplo que estamos viviendo una situación terrible nos tenemos que preguntar el por qué de esa violencia y la ciencia tiene respuestas ¿no? la cosa es preguntándola como los niños ¿no? eso es muy bonito muchas gracias les puedo dar unos papelitos a ver si quieren suscribirse a la edición digital de la revista no la respuesta ok Gracias por ver el video.